Hola que tal, soy Maggie, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar chocolate, para esto necesitamos los siguientes ingredientes, tres tableros de chocolate bitter y un tablero de chocolate blanco, una cuchara de palo, nuestros moldes y una olla con agua para hacer baño maría y un recipiente donde vamos a echar el chocolate. Para el proceso vamos a partir en pedazos nuestro chocolate. Mientras que hacemos este proceso podríamos hablar sobre los beneficios del chocolate. Dentro de los beneficios del chocolate son muchos, el primero la diabetes, ayuda a mejorar la resistencia a la insulina y el metabolismo de la glucosa, previene las cataratas y son eficaces en la prevención y curación de la nefrotoxicidad por la diabetes. Dos, la presión arterial, su gran contenido flavonoides hace un buen aliado para regular la presión arterial. Tres, la obesidad, ayuda a modelar el metabolismo de los lípidos y reduce la síntesis de ácidos grasos y aumenta la producción de calor en el tejido adiposo. Cuatro, en el cerebro su flavonoides ejercen un papel protector ya que mejora las funciones de la memoria y la capacidad de aprendizaje. Por lo tanto tiene muchos efectos beneficiosos en la prevención del Alzheimer. En la salud cardiovascular, los flavonoides ayudan a prevenir la aterosclerosis y la trombosis. Para la piel, uff, una piel sana, los flavonoides aumentan la elasticidad, la hidratación y la densidad de la piel. Regulan y estimulan la circulación de la piel y contribuye a una fotoprotección. Es un súper alimento porque tiene mayor concentración de antioxidantes, uff, 14 veces más que el vino tinto y 21 veces más que el té verde. Contiene casi 30 gramos de magnesio que cubre con creces el hierro recomendado por día. Contiene calcio, fósforo, cobre, magnesio y en menor medida selenio, potasio y zinc. Tiene un efecto antienvejecimiento y útil y control en el cáncer. Les recomendaría entre más cacao tenga el chocolate mucho mejor, mayor de 73%. Bueno, nuestro chocolate ya se ha derretido. Aprovechamos y agregamos una cucharadita de aceite de coco a nuestro chocolate. Seguimos revolviendo con suavidad. El chocolate no debe pasar a una temperatura de 40 a 45 grados como máximo para que no se nos vaya a dañar. Tampoco hay que estar revolviendo con fuerza y constantemente. Miren, ya nuestro chocolate está líquido. Ya hemos apagado el fuego con anterioridad cuando echamos el chocolate y ahora vamos a proceder a pasarlo a nuestros moldes. Vamos vertiendo el chocolate en nuestro molde. Tratamos de darle golpecitos para que salgan las burbujas de aire que puedan quedar atrapados dentro. Una vez listos ya nuestros chocolates en el molde, vamos a llevarlo a la nevera y lo dejamos refrigerar por un tiempo. Ya sacamos los chocolates de la nevera o refrigeradora. Cinco minutos duró allí. Volteamos el molde y empezamos a sacar uno por uno. No des sino hacerle presión y van saliendo los moldes menos. Y van saliendo los chocolates. Recomendaciones para hacer el chocolate. Calentar el agua sin llegar a hervir. Partir el chocolate. Limpiar los moldes con alcohol y un algodón y retirar los excesos con una toalla de papel. Ayudar a derretir el chocolate con una cuchara de palo. Se empieza a templar a 40 grados. No se debe batir bruscamente, ya que se separa la mantequilla del chocolate. Apenas se derrite, empieza a brillar y se nota bien suelto. Debemos probar el chocolate con la mano para medir la temperatura. Ir moviendo el chocolate en la olla. Al pasar a los moldes del chocolate, lo hacemos con la ayuda de la cuchara de palo y damos unos golpecitos al molde para que salga el contenido de aire que pueda quedar atrapado. Lo llevamos a la nevera unos 5 minutos. Luego lo sacamos y volteamos el molde boca abajo, pasamos por encima nuestra mano y deben caer los chocolates. Listo, esto es una forma sencilla, práctica y clara de la elaboración del chocolate. Si les gustó este video, por favor no se los olvide darme un like, suscribirte a mi canal y en la cajita de descripción van a encontrar el link a mi blog, donde allí encontrará el marco teórico del paso a paso de todo lo que hemos realizado hasta el momento. Además, está el perfil de mi Facebook para que me sigan. Nos vemos en una oportunidad. Hasta el próximo video. Chao y muchas gracias por acompañarme. Gracias. Gracias. Gracias.